A comenzar de una vez la plática de su compañero Carlos Gamón. Les voy a dar una introducción muy breve y que igual de ahorita platicando pudieron escuchar un poco, pero él está a punto de ser precisamente licenciado en gestión y diseño de redes logísticas. Actualmente está haciendo sus estadías en las del TCU, las hizo ahí en el Sotol Oro de Coyame. Y nos va a platicar ahora sí que toda la experiencia que tuvo ahí. Así que pues, bienvenido y adelante. Carlos. Primeramente, cualquier duda que tengan, si tienen ahí cualquier preguntilla de que, oye, ¿cómo se te hizo esto? ¿Cómo lo hiciste tú? Con todo gusto. El profe aquí me invitó para que les diera un poquito de mi, les contara un poquito de mi parte de la experiencia en mis prácticas del TCU. Yo entré, como ya comentaba el profe, a lo que era Sotol Oro de Coyame. Es una destilada aquí, ubicada en la ciudad de Aldama. Se dedicó a toda la producción de lo que son destilados, ya sea del agave. Hay dos diferentes agaves. De celirión y el agave, que es para que se saca tequila, mezcal, etcétera. Hice mis prácticas ahí en lo que fue el TCU. Realmente yo iba con la idea de que iba a estar en el área de producción, pero lo estuve, pero estuve trabajando en otras áreas. E incluso áreas que a lo mejor tal vez no se relacionaban con mi carrera, como tener relación con otras personas. E incluso también me tocó dar, como ya ahí escucharon, dar recorrido sobre el proceso en el cual empieza desde un principio la planta hasta cómo termina envasada en la botella. Supongo que son de quinto o cuatrimestre, ¿verdad, profe? Sí, son de quinto todos. Ahorita están, no sé si ya todos se han conseguido sus estadías. ¿Ya todos tienen estadías o todavía no? No, todavía están, apenas van a buscarlas, de hecho. Apenas, apenas. A uno le da como estudiante, siempre le da como esa incógnita de qué va a pasar o qué voy a hacer, o si voy a ser bueno o no voy a ser bueno. Cuando sale uno a lo que es el campo laboral, porque una cosa es la universidad y otra cosa es lo que es tu área laboral, a lo que te quieras desarrollar, en el ámbito que te quieras desarrollar. Este, pero más que nada, en mi perspectiva yo pensaba que cuando llegara tenía que haber llegado sabiendo todo. O sea, que ya me tengo que saber este proceso y saber que después si pasa esta situación, esta problemática. Pero siempre va a haber, este, sus, sus, ¿cómo se le podría decir? Ok. Situaciones que desconocemos y que no pensamos que nos fuera a pasar a nosotros como practicantes. Pero al final de todo eso es que para eso es que son las prácticas para que tú vayas tomando conocimiento, vayas aprendiendo, que te desenvuelvas. Una cosa que yo vi muy marcado era el poder dar iniciativas. O sea, si tienen alguna idea en las prácticas en donde van a hacerlas, si se les ocurre X idea, X propuesta, X opinión, denla. O sea, aunque ustedes crean que va a ser muy tonta, a lo mejor sí, a lo mejor y no. Ustedes denla. Las herramientas, llevamos herramientas, ustedes llevan herramientas por parte de la universidad que ya fuera en el campo son útiles. Y más que nada porque hay herramientas que hay empresas que no las utilizan o todavía están muy obsoletas. Y nosotros como universitarios, como practicantes, salimos con una información o unas herramientas que puedan facilitar mucho más rápido el trabajo, hacerlo más eficiente, más eficaz. Pero más que nada es desenvolverse sin miedo. Y es normal, es normal que cometamos errores, por eso son prácticas. Y más que nada, yo creo que las prácticas del TCU son las prácticas en las cuales tienes como que más... No lo va a justificar, ¿verdad? Pero sí es una ligera chancita que tienes como de poder probarte, poder calarte en estas prácticas, porque ya las de ingeniería o licenciatura ya son un poquito más formales. Es un poquito ahí del brinco a quedarte como ingeniero, a desarrollar tu carrera, a desarrollar el ámbito en el que quieres desarrollarte. Entonces, el TCU también puede ser desde un principio, pero yo creo que es en la parte en la cual tienes un poquito más de margen de equivocarte y de preguntar, de preguntar. Preguntar para poder aprender. Si tú no sabes tal cosa, a tu asesor académico o a tu asesor empresarial, preguntarle sobre, oye, aquí, cómo se le hace, poderme explicar tantito. Yo, ya, hay compañeros que yo tengo de otros, este, que fueron otras empresas y que ya llevan, no sé, conocimientos del SAP o otro software que ahí mismo se los enseñaron. No necesariamente tenían que ir ya con la idea que, este, que llegando a la empresa ya lo tienes que manejar y yo soy el máster y chalala, chalala. Que también, como consejo de, de, de ex practicante, el poder también, desarrollarte o tener contacto con, con el personal, operadores, no operadores, ingenieros. Es lo que también es una gran ventaja en esto de, de ser practicante, que puedes tener como que los dos, de las dos partes de, de cada mundo. Tanto como, con los ingenieros, dueños, personas que vienen de otras empresas. Tanto convierte con, con este, con el área de, 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 operadores, terciarios. Y, y es muy bueno también convivir con, este, más que nada porque ellos te enseñan el proceso. Cuando tú entras a una empresa o al lugar que vas a hacer tus prácticas, este, conoce, yo les, yo en mi opinión, yo les diría que conocían el proceso de principio a fa donde estén. O sea, si van a, no sé. O sea, bueno, voy a poner mi ejemplo. Yo ir al Sotol, me tocó en el área de logística, en lo que era, este, exportación, importación, y lo que es estar en el área de producción. Pero para ello, pues, necesitaba saber desde un principio, desde, desde donde empieza como que todo, todo el principio del trabajo. O sea, primero, este, ir a, cómo cortaban la, la cabeza, el proceso que se va afuera, la fermentación. Todas estas, este, estas pequeñas partecitas que te, que te generan una, una visión más amplia. Y después de ahí, yo creo que tienes una visión más amplia para hacer mejoras, propuestas, opiniones, este, iniciativas. Y darlas te hace, te hace notar que traes ganas, que, que, que vienes con la idea de, de querer desarrollarte, de querer estar en esa área, o incluso hacerla crecer. Y eso, a los jefes de empresa, este, gerentes, coordinadores, pues, les daba mucho la atención. Tener iniciativa ahí afuera, les da mucha, mucho interés. ¿Qué más les puedo dar de, de la opinión como expracticante? No sé si tengan alguna duda, alguna opinión que quieran dar. ¿Qué es tú? ¿De qué carreras son? Logística también. Sí, todos son de, de logista, de logística. Platíquenos un poco de, de logística, que era lo que pensaba que iba a ser, y al final terminó haciendo. Lo que yo pensaba hacer. Al principio, pues, cuando yo, yo llevé mi, mi carta de, de estadías, con el nombre del proyecto, que era bastante, básicamente estar en, en el área de producción, este, almacén. ¿Por ahí escuché a alguien? No sé. No creo que, es el micro por accidente. Yo pensaba que iba con la idea de que iba a estar en el área de, de logística, o sea, estar al pendiente de pedidos, en qué tanto tiempo tenían que estar saliendo los lotes. Y sí lo hacía, pero todavía tenía otras tareas ahí extras, que me daban, y que por, sí, sí las aceptaba yo, porque de igual manera, pues, a uno le gusta aprender de todas las áreas. me tocaba, gracias a Dios, me tocó unas áreas pares, ahí el Sotol, este, en vez llegaban clientes extranjeros, como casi siempre ahí se manejaba lo que es pura exportación, llegaban extranjeros a conocer, entonces había que hacer una relación entre, la empresa del cliente, darle como una, igual una introducción al proceso, de dónde salía la planta, su nominación, y luego de la ciudad, darle un recorrido, en vez, había que salir a comer con ellos, otra vez también estar, dentro de los procesos, en vez, cuando, eh, llegara a faltar, eh, no una persona, sino, eh, tiempo para que se saliera ese lote, porque tenía un, un tiempo de terneo para salir cada lote, cada, eran, cada doscientas botellas, en vez, te tenías que hasta poner también a, ahí dentro del proceso de producción, eh, hablar con otros clientes, hacer en vez, esto la administración, la contabilidad de, de cuánto sale, cuánto entra, son muchas áreas, uno cree que va, al, al, al proyecto, eso está allá, que sí, es el plan, es, es la, la situación, pero muchas veces se van a encontrar con, con otras tareas extras, que no, que no tenían contempladas, pero, les digo, muchas veces es mucho mejor aprender de diferentes áreas, a más enfocarte, eso lo voy a decir. Ok, qué padre, eh, la, la experiencia que tuvo ahí, eh, Gamón, y, y, qué tanto aprendió de, de los, del Sotol y todo eso, o sea, fuera de, del rollo de que solo sirve para beber, pero qué más le aprendió ahí, a, a eso. ¿Qué le aprendí más al Sotol? Híjole, más que nada, yo creo que, que las mismas personas que, que ahí lo, ¿cómo lo podría explicar? Al principio uno yo lo ve como, fuera como un licor normal, en sí, pero, detrás de cada botella es un trabajo que uno no ve, no, ni, ni se pone a pensar, este, desde la planta, qué tiene que pasar la planta, cuántos años se tienen que, qué, qué pasar para dar, y luego de ahí, las experiencias de cada uno, este, de los maestros hoteleros, de los que, eh, están en la fábrica, todo ese proceso tú no, no lo ves, después de que es un producto ahí en la repisa, no sabes todo el trabajo que hay detrás, y, y las mortificaciones que dieron para que llegara el producto a ese stand, yo creo que implica para, para muchas, para muchos productos, para muchas empresas, uno se ve del mostrador para allá, pero detrás hay un trabajazo, estar en el Sotol, además de, de causar eso, les digo, uno comparte experiencias y, opiniones laborales, y se lleva muchas, eh, ¿cómo se podría decir?, como consejos, de, de, de vida, y para tu futuro, este, para tu futuro área profesional, tu formación profesional. Ok, ok, eh, este, pues empezamos, si quieren, también con la parte de preguntas y respuestas, que creo que es donde le van a sacar todavía, eh, más provecho, aprovechan también a su, a su compañero, Gamón, no sé si alguien tenga alguna pregunta, hasta de cómo, yo tengo una duda, profe, sí, adelante. Eh, buenas tardes, por ejemplo, tú, o sea, yo estoy un poco nerviosa en el aspecto de que, si bien, sí sé, tengo conocimientos, obviamente, de la carrera y todo, pero, o sea, de que, qué tanto es lo que, tienes que llevar ya, como que aprendido, como que de la escuela, o, o de lo que te enseñan ahí en la empresa, no sé si me voy a entender. A ver, repítemelo otra vez. O sea, de que la manera que sí influye mucho, obviamente, pero los conocimientos que ya traes adquiridos desde la escuela, pero sí influyen mucho en la hora de estar haciendo tus prácticas, o es más bien es lo que te enseñan ahí, como que todo es de nuevo, o así. Bueno, pues mira, como te comentaba, nosotros llevamos herramientas, incluso en vez de son herramientas adelantadas para algunas empresas que, que van a entrar, que van a estar obsoletas algunas. Yo, es mi recomendación, trata de hacer como esa combinación, digo, no, 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 no te sientas de la manera de que llegando, tienes que saber todo en esa área, ya tienes que, se supone que tu proyecto estaría, este, ya lo tienes que saber desarrollar. Para eso es que te digo, este, son las prácticas, es para que aprendas de, de tu, de tu ambiente laboral, de tu campo laboral. Desenvuélvete, si tienes alguna duda del proceso, te digo, gracias, a Dios tenemos un asesor empresarial, que es el que está dentro de la empresa, que es al quien le puedes, este, estar preguntando, capacitándote con él, y tu asesor, este, académico, que es tu profesor, que de igual manera también te va a ayudar mucho, para alguna duda, si quieres aplicar algo que ya viste en la universidad, aplicarlo dentro de la empresa, pero, este, como se los comentaba, es llegar a aprender, más que nada, las del TSU, llegas a aprender, y, 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 y tener ese, como esa perspectiva, de que yo vengo a aprender, de que yo vengo a aprender, vengo a conocer, y después, a desarrollar, yo creo que en ahí llegamos, siendo expertos, más que a lo mejor, algunas personas que, ya hayan estado en la empresa, que son, quienes piensan, ustedes en la misma empresa, y pues ya conocen el proceso, pero de ser así, no te sientas nerviosa, es, es, es normal, yo también, yo también ya muy nervioso, mi primer día, porque, es como, pues una rama profesional, ¿no? Pero de igual manera, eres un practicante, y un practicante va, a, a este, aprender, para poder aplicar, y poder desarrollar, primero aprendes, aplicas, y desarrollas, no sé si contesté tu pregunta, Sí, muchísimas gracias, De nada, ¿Alguien más? No te pregunté. Que trae otra duda, Jennifer, la vi con ganas de participar, No, pues yo tenía exactamente, la misma pregunta, porque, bueno, a mí me da miedo, como que entrar a una empresa, supongamos Bimbo, una empresa que ya es, pues, grande, de cierta forma, y, pues no saber, o sea, no que no me sienta capaz, pero, siento que mi rendimiento académico, bajó mucho ahora, con la pandemia, entonces, me da miedo, como que, o sea, bueno, siento que en cuatro, pues vamos muy rápido, ¿no? Entonces, no hay tiempo, como de, o sea, en las vacaciones, no hay tiempo, como de, ah, voy a, ajá, de procesar la información, entonces, nada, me da como llegar igual, así, sin saber nada, y que me pongan a hacer, pero, pues, ya, obviamente, fue lo que acabé de responder, de que, pues sí, o sea, vamos a aprendernos, más o menos. Sí, no sé, es que yo también comprendo mucho ese sentimiento, este, de estar nervioso, y, y me convierte que, que me va a topar en el, en el mundo laboral, y, este, no hay manera de que te puedan, si no sabes algo, no te van a dar para atrás, no te van a correr, ni nada, este, te van a enseñar, y ya, es, es, es también una parte tuya, tu granito, de que, ok, ya me enseñaste, voy a, empezarlo a repasar, este, acordarme todos los días, sin alguna duda, si pasa una situación extraña, a la cual no te la, no te, no te, no te prepararon, es normal, o sea, puedes preguntar, yo creo que el preguntar, sirve de mucho, como practicante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo te quería preguntar, este, bueno, en el tiempo que, tú iniciaste, al tiempo que, que llevas ahorita, ¿cómo fue tu desempeño, y tu conocimiento, a través de la práctica, y de la experiencia, que fuiste agarrando? Mi práctica, y mi desempeño, después de haber, finalizado, mis prácticas ahí. Sí. Uno se siente, un poquito más preparado, ya para las, como les comentaba, para las siguientes prácticas, de ingeniería, o licenciatura, en caso de que, llegaran a terminar, a culminar ahí, su TCU, salieran, y fueran a cambiar de empresa, a lo que es, para la licenciatura. Si te sientes, pues aprendes, por ejemplo, aprendes a, Excel, es súper importante, yo, en mi, en mi opinión, a cualquier lado, que van a hacer sus prácticas, ahí tenés un cursito, ahí rápido, de Excel, 13, 12 videos, es muy bueno Excel, y es muy aceptado, en todos lados, este, y, te das cuenta, de, la universidad, es, algo, y las, y el mundo laboral, es otro, y el, sí, creo, son todos de la UTECH, ¿verdad? Sí, todos son de la UTECH, ok, el UTECH, tiene un, un sistema muy bueno, que es hacer prácticas, en el TCU, y prácticas, al finalizar, está muy padre, porque tengo amigos, de otras universidades, este, tengo amigos, que son de la, del TEC, o de la UACH, y pues, sus estadías, o no recuerdo el nombre, que se les da, al finalizar su carrera, y pues ahí, salen como ustedes, salen al TCU, eh, pero ya, de una manera más, profesional, culminada, en el cual ya son ingenieros, o licenciados, y ustedes ahorita, en este momento, están por ser técnicos, a aprender, eh, diferentes ramas, áreas, y que se pueden quedar también, y todos esos conocimientos, ya traerlos preparados, envueltos, para ya, eh, arrojarlos, ahora sí, en la ingeniería, y ahora sí, ya van, van un poquito más, ya más preparados. Por ahí, había otra pregunta, pero no la vi, está en el chat. ¿Llegaste a tener una complicación, acerca de algún proceso? Sí, sí, si tuve, de los dos lados, tanto de, en la empresa, como también, como, se me había ido, algo de inventario, no recuerdo, que era un, se me fue el nombre, era un proceso que mencionan, en la universidad, hay que aplicar, acá en la empresa, pero, me acuerdo que, mi asesor académico, me recordó, me enseñó cómo, y ahí llegué a la empresa, nomás de sustituir, los, los, este, números, productos, todo el proceso, cambiarlo, y listo. Pero, sí, sí, sí tuve, complicaciones, en, en procesos, tanto, tanto, herramientas que llevaba de la universidad, como también procesos dentro de la empresa. ¿Alguien más que traiga otra duda? Aprovechen, porque a veces, este, a lo mejor con los maestros, o con los administrativos, como que no, nos da tanta confianza, ya con un alumno que pasó por lo mismo, es mucho más sencillo, preguntar. Yo tenía una duda, profe. Buenas tardes. Por ejemplo, se te iba a complicar, en el momento, en el que tenías que desarrollar tu, proyecto, o propuesta, conforme vas llevando tus estadías. Tu proyecto de estadías, sí, porque, ese proyecto, tú lo estás implementando, entonces, es una herramienta que tú, básicamente, estás creando, pero para eso, este, tienes tu asesor, de igual manera, vas, familiarizando, tanto, empresa, como, tu proyecto, para que vaya encajando, bien, 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 pero, si hay una complicación ahí, poquito, porque, te digo, su proyecto es algo que están ustedes implementando, literalmente, es algo nuevo, están creando algo nuevo dentro de la empresa, y, y es normal, porque no, no hay nada, similar a lo de ustedes, o a su proyecto ahí, por eso es que ustedes llegan, y lo implementan dentro de, de la empresa, pero, conforme va pasando el tiempo, y vas haciendo tu, tu, tu informe, ya lo vas perfeccionando, lo vas puliendo, quien dice. Ok, sale, gracias. de nada. Oiga, Carlos, este, yo se le voy a preguntar algo, voy a aprovechar, platíqueles un poco la diferencia, entre hacer estadías de TCU, y estadías, ya de la licenciatura, que, que les, que va a cambiar ahí. Estadías del TCU, y estadías de la licenciatura. son, bueno, no, no son tan, tan, tan iguales, ¿verdad? Pero, como lo, lo comentaba, ya, ya hacer una, una práctica en, en ingeniería, es como para ya quedarte en el mundo laboral. Eligir la empresa, en el, en el ámbito, este, de ingeniería, es porque ya de ahí, vas con el plano, la idea de que te vas a quedar, y, y ahí es donde, la empresa que tú quieres estar. La TCU también puede ser, eh, de igual manera, pero hay un poquito más como de, no de comodidad, pero sí de, ok, voy a la empresa, aprender, eh, esperemos que todo salga bien, y de no ser así, pues, regreso a la universidad, me sigo puliendo, y ahora sí lo que es, el, el mero, el plato fuerte, o bueno, que es la ingeniería, o licenciatura. Ok, ok, gracias, alguien más que, que traiga algún, algún pendiente de preguntar. Pregunta, como practicantes, como futuros practicantes. ¿O qué les podría recomendar a usted, de, ya dijo el Excel, pero qué otra cosa, es importante que vayan aprendiendo, o, o el currículum, cómo entregó usted currículum, cómo lo hizo? Currículum, eh, no sé si ya tuvieron, una plática donde les enseñan, a hacer su currículum, no, todavía no. El viernes, no, creo que lo tenemos, creo que este viernes, lo vamos a tener precisamente. Sí, de, ahí pongan mucha, mucha atención, a cómo hacer un currículo, uno estaba acostumbrado a hacer, este, ¿cómo se les llamaba? De trabajo, solicitudes de trabajo, pero ya un currículo, ya es un poquito más, que ya estás hablando más en serio, porque literalmente ya van para profesionales, entonces, este, tener un buen, una buena presentación de ustedes, de, de lo que saben, de si ya tuvieron algún, algún empleo, cualquier cosa, representarlo ahí, que los vean como unas personas, este, formales, responsables, que, ¿cómo se les podría decir? Válgame. Una buena presentación, siempre va a hablar, bien al principio de ustedes, entonces, tener un currículo en orden, este, estéticamente bien, les va a ayudar mucho. Yo, mi currículo, en las de TCU, conforme, fueron las características, que me dio, me dieron en esa plática, y, y me hablaron de, de cinco, de cinco empresas, creo que antes o cinco. Es otra, que a lo mejor posiblemente, pueda que tengan, varias posibilidades, de diferentes empresas, donde manden. Ok, ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, para aprovechar a su compañero, o ya se resolvió? Que si les puede recordar su nombre, por favor. Mi nombre, me llamó Carlos Antonio Gamón Guerrero, Carlos Antonio Gamón Guerrero. Y bueno, entonces, aprovechando, para que también vayan viendo, este, la diferencia, platíqueles que hace ahora, en, este días de, de la licenciatura, también para que se puedan dar una idea. Ahorita la estoy haciendo, este, una empresa que se llama BINER, es una empresa, de capacitación empresarial, se dan, cursos, sí, cursos, de nada, eh, capacitaciones, de todo tipo, en diferentes áreas, ramas, y es como, una posible, ¿cómo se le podría decir? Preparación, en tanto, les digo, también llevar una, eh, desenvolverse, tener relación dentro de las empresas, ayuda muchísimo, tanto con los operadores, como les decía, como los, con los operadores, y los ingenieros. Eh, de ahí, posiblemente se pueden hacer relaciones, si no se quedan en esa empresa, relaciones por fuera, y después, vayan a tener alguna empresa, eh, algunas personas que conocían ustedes ahí, que me pasó mucho ahí, porque yo, 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 convidía con extranjeros, eh, clientes que eran, estoy con los de, José Cuervo, los de New Mix, eh, incluso llegaba a, a, a llegar, eh, lo que era el, ¿cómo se llama esta revista? Rolly Stone, el director, que se le hizo una reserva, eh, pero poder desenvolverse, en, 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 en la empresa, sirve mucho, tanto también para preguntar, no lleguen a las empresas como, yo soy, casi ingenierciado, y, y soy superior aquí, porque eso les quita mucho, muchos puntos, con los, este, con el personal, y el personal está en quien te ayuda, este, entonces ya volviendo a lo que estoy haciendo ahorita, en mis, eh, en mis estadías de, de licenciatura, son cursos, eh, que capacitan profesionalmente, y personalmente, para que puedas tener, un mejor, eh, te puedas desenvolver afuera, tanto en lo personal, como en, en lo laboral, es muy bueno, ahí el profe, a lo mejor, ahí les dejará, el link o la página, para que vayan a verlos, pero, tener como un área social, aparte de tu área profesional, y combinarlas, hacen una buena, combinación, para poder, preguntar, ofrecer, opinar, así que, también, les daría el consejo, que, aparte de su área laboral, o, o su experiencia, que ya son, eh, técnicos superiores, en logística, desenvuelvan también, ser, ser sociales, hacer relación, con cualquier tipo de persona, dentro de la empresa, porque hasta, hasta el operador, a lo mejor que tú ves allá, lleva, 15 años en la empresa, yo creo que a lo mejor, conoce más que, más la empresa, que el ingeniero, que contrataron hace un año, entonces, llevarte con los dos, mundos, por así decirlo, este, te da una visión más amplia, de toda la empresa, y de relaciones. Así es, las relaciones son muy, muy importantes, Flor, adelante. Este, bueno, yo, yo iba a comentar algo, con respecto a lo que él dice, eso sí es cierto, porque, por ejemplo, por ejemplo, pues, yo, y como varios de nuestros compañeros, trabajamos en Maquila, y, y se ve mucho eso, de que, llega gente, y llega creyendo que, que es superior a todos, y no es cierto, porque, tú llegas con el conocimiento, pero en sí, cuando tú llegas a, a la planta, destacar lo que tú vas a hacer, es muy diferente, porque a ti te enseñan, lo básico, del conocimiento, y tú tienes que irte destacando, con base, a las regulaciones, que tiene la empresa, en la que tú vas a trabajar, por eso, siempre hay que, pues, hay, nunca hay que perder los pies, en la, en la tierra, nunca hay que perder los pies, sobre la tierra, ya que, tú eres un igual que ellos, y tú vas a aprender de ellos, en vez de ellos, de ti. Sí, 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 concuerdo muchísimo, con, con, con lo que acaba de comentar, este, aquí la compañera, e incluso, yo, 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 me, me traté de llevar bien, con los, con las personas que eran, que hacen las operaciones allá afuera, de, todo el proceso de la planta, los gimadores, etcétera, para qué, para que, uno, también tenga como la confianza de preguntar, y, 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 y le puedan responder, porque, ojo, si llegas bien machín, y que yo soy licenciado, están diciendo, ah, bueno, usted es licenciado, entonces, entonces, usted, enséñeme a mí, y, como les digo, como practicantes, yo les, van, vamos a aprender, o sea, vayan a preguntar todo lo que puedan, nunca se sientan, como aquí dice la compañera, no lleguen con aires de grandeza, porque nunca se sabe decirlo, pero ahora lo mejor sabe más que el ingeniero, entonces, tener los dos, eh, las dos perspectivas, ayudan muchísimo, mucho, mucho, mucho. Tiene una, una pregunta por aquí, Carlos, que dice, que cuál es la carrera que está ejerciendo. La carrera que estoy ejerciendo, logística, soy también de, de su misma, de su misma carrera, soy también de logística, licenciado, bueno, futuro, si todo sale bien. Si todo sale bien, ya va a ser, todo un licenciado, este, a ver, ¿qué otra cosa? Se les puede ir recordándoles, que era lo que yo les comentaba, que al final logística, ya la licenciatura, se va ampliando, un poco más, el TCU sí es muy específico, como, a la parte del, de la cadena de suministros, pero logística, como que ya, en la licenciatura, se va ampliando, para que, para que vean, también esas opciones, pues platíqueles un poco, también de, de en qué trabajo, o sea, no solo las prácticas, sino de qué hace, este, para ganarse la vida, Carlos, para que vean, la, la viabilidad que tiene. ¿Qué hago? De, de hecho, ahí mismo, este, del Sotol, yo me quedé, yo no conocía mucho, sobre este, este destilado, y después de ahí, yo me quedé enamorado, con la historia que se tiene, con los usos que se tiene, el proceso que se tiene, y, acabé mis prácticas, salí de ahí, yo, yo quedé como, este, yo era el encargado ahí, de, de, de vincular todo lo que era, este, ay, pedidos, exportación, importación, y últimamente, ahora lo tomé, le pude dar una, otra perspectiva, que es este, que conozca a la gente, ese mismo destilado, las, las historias que se tienen aquí, a Chihuahua, ahí me, me pude bañar un poquito, de lo que era, turismo, después de ahí, este, ahí hicimos una, una agencia de viajes, a lo que era también, aquí en la parte de Chihuahua, les digo, desenvolverse uno, socialmente, le da muchas relaciones, de ahí, este, yo tengo un hobby también, que es ahí hacer, publicidad, diseño gráfico, etcétera, también estoy dentro, de lo que es la rama inmobiliaria, bienes y raíces, ahora en lo que estoy dentro de, de aquí los, de lo que es la comunidad BINEE, que es, una capacitación personal, y profesional, para todo, eh, todas las ramas, bueno, no, pues es que no, no, no lo podría definir, y hay cosas en las que sí, hago, y otras que no, pero, todo, 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 todo es, 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 de hacer relaciones, yo creo, ser un poquito, ahí abierto, con todo tipo de personas. Muy excelente, gracias, le pregunta, Net Martínez Gamón, y con la pandemia, ¿no fue un poco complicado, realizar estadías, de la licenciatura? Ah, no, porque nosotros lo estamos llevando, todo digital, en las capacitaciones, son completamente, eh, digitales, por medio, así como aquí en Zoom, esperamos que ya, se puedan ser presenciales, pero, todo va siendo digital. Deje, esto sí, le voy a ayudar a contestar, también a Carlos, porque, no sé el antes, de cómo, cómo iba Carlos, si consiguió, o no, las estadías, pero como saben, pues Gamón, está haciendo, las estadías en mi empresa, y literalmente, a él le cayó la oportunidad, porque yo fui el que lo buscó, realmente, por lo mismo que él dice, de que había sido muy movido, yo vi la oportunidad, y dije, pues no me puedo, no puedo tener, dejar de tener la oportunidad, de tener a, a él, y a otro de sus compañeros, que también está haciendo, las estadías conmigo, y yo, yo les hablé, a ellos directamente, les platiqué la opción, les gustó, porque como ven, es alguien que le gusta, ir a platicar con la gente, y traer gente, entonces, yo lo invité, pero antes de eso, qué tan, qué tantas oportunidades, había tenido, de hacer estudias, Gamón. Qué tantas, al principio, por, por, por términos de, por cuestiones de pandemia, yo al principio, tenía pensado, este, dejarlas, varadas, porque, bueno, es que es cada quien, punto de, de cada persona, verdad, como aquí lo dice, el profe, siempre me ha gustado mucho, tener como contacto con personas, o platicar, o tener esta relación, entonces, cuando me comentó el profe, sobre, sobre su empresa, y el proyecto, pues dije, no, de aquí, de aquí soy, pero, pero yo antes, por pandemia, yo, yo tenía que comenzar en enero, entonces, lo que fue diciembre, era cuando estaba, yo creo que, no sé, estamos en semáforo rojo, entonces, era un poquito más, más difícil, el encontrar estadías, sí, sí, todas ofrecían, el home office, pero, nada como, lo presencial, verdad, espero, espero que a ustedes, les toque como practicantes, este, hacerlo presencial, no hay nada como lo presencial, como estar ahí, este, en cada, en cada problemática, a mí me ven las problemáticas, porque las problemáticas, es donde se, se aprende muchísimo, este, pero no, no, no hay nada como lo presencial, entonces, este, ojalá, con esto de la pandemia, no les, no les afecte, no les perjudique, eh, que puedan hacerlas todas, en la empresa que ustedes quieran, les digo, este, una buena presentación, de un currículo, también, este, les habrá diferentes empresas, yo tuve, con empresas, por lo que más me llamó la atención, por el tipo, de rubro que era, y, mundo diferente, pues, yo prefería acá, este, en lo que era, lo de la destilación, los otor, el sotor, los destilados, pues, por así decirlo, gracias, gracias, Carlos, no sé si alguien tenga, una pregunta más, una última pregunta, para, para ir concluyendo, si tengan otra pregunta, lo que sea, opiniones, comentario, como el que ya hizo su compañera, yo tengo una pregunta, adelante Martín, no sé si, si se le fue, ahí a Martín, oye, por ejemplo, utilizas mucho, las cosas que te enseñan, en la escuela, o no tanto, por ejemplo, eso que me estabas explicando, exportación, importación, si utilizas todas las normas, y todo eso, bueno, hay, ciertas cosas, que si utilizas, hay otras nuevas, que están, que, que, que tienen allá afuera, este, pero les digo, ustedes llevan herramientas, que, pueden aplicarlas, eh, incluso si la empresa es obsoleta, si no tiene muchas, si no está actualizada, lo que es el mundo de ahora, más que nada, muy, tal, ya poder, este, comunicarte con el cliente, de forma más rápida, eh, eh, pero sí, 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 sí vas a utilizar algunas herramientas, que, que haces en la, en la universidad, o las vas a familiar, familiarizar. Muy bien, no sé, pues yo creo que vamos a ir, eh, dando por terminado, Carlos, para, fue, fue muy, muy buen tiempo, se aventó muy buen tiempo, y, y, este, y quedó muy, muy padre, muy amena, creo que también resolvió algunas, buenas, y,